Esta obra provoca, o digamos, va en contra de dos principios legales. Por un lado, no respeta el tratado del río Uruguay, porque la obra está a dos kilómetros de la desembocadura del río Uruguay, desemboca en otro río que se llama Miriñán, y de ahí al río Uruguay. Y por otro lado, vulnera la ley general de ambiente, dado que esto va a actuar sobre alrededor de 7.000 hectáreas de bosques nativos, y va también a producir una alteración por la generación de un mecanismo de algas, de una alteración del agua, y por lo tanto va a atentar contra especies, no solamente verdes, sino también sobre fauna que tenemos en la zona. Vale decir que desde esos dos puntos de vista, vulnera el tratado del río Uruguay, por un lado, y vulnera también la ley de medio ambiente. Por lo tanto, nosotros elaboramos una resolución declarando que no debe permitirse el desarrollo de este emprendimiento de tipo privado que había autorizado el gobierno correntino. Esta secretaría es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Se puede permitir el desarrollo? Sí. Hay que tratar de estimular el desarrollo, pero a lo largo de sustentable tenemos que hablar de un desarrollo que no ponga en peligro el medio ambiente, porque al poner en peligro el medio ambiente, pone en peligro la salud de la gente.